Autoridades presentes, expresidentes, público en general, buenas noches. En primer lugar, agradecerle a Dios la noche que nos regaló. A mí solamente me queda agradecer, agradecer al doctor Omar Príncipe, Intendente Municipal, la predisposición que tuvo con la Comisión Central, a sus empleados que se pusieron a disposición nuestra. Muchísimas gracias. Gracias, solamente decirles que disfruten. Esto es un trabajo mecomunado que hace de octubre que venimos realizando. Tanto quienes hablan como mis padres de comisión directiva, dejamos, como decía Freddy, horas de familia, amigos, trabajo también, para abocarnos a festejar fiestas de las colectividades. Para quienes hablan fiestas de las colectividades es muy importante. vigésima fiesta de las colectividades, dice mucho. La Colonia de San Carlos, cinco instituciones que se juntan para hacer una fiesta. No es poca cosa. Muchísimas gracias a todos y disfruten de la fiesta. Gracias.